Una contracción interanual del 2.1% experimentó Centroamérica en sus exportaciones durante el tercer trimestre del año pasado. Así se desprende el informe publicado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. El estudio revela que durante dicho periodo se registró un desempeño mixto, pues hubo una reducción en las ventas a los mercados considerados como no tradicionales, pero se registró un repunte en las exportaciones a Estados Unidos, la Unión Europea y México, principales socios extrarregionales de Centroamérica. Este comportamiento atenuó la baja experimentada en el comercio centroamericano, según explica el estudio. El valor de las exportaciones de la región durante el tercer trimestre del año pasado fue de 21.142 millones de dólares, de los cuales el 32% fue para el mercado intrarregional y el restante 68% representa el comercio con terceros socios. Puntualmente, las exportaciones fuera de la región cayeron un 2%, siendo Costa Rica la única nación que mantuvo una tasa positiva. Mientras tanto, las exportaciones intrarregionales disminuyeron un 2.4%, siendo también Costa Rica el país que menor reducción registró. Por el contrario, Panamá tuvo la mayor caída de las exportaciones dentro de la región, que fue de un 15.6%. Por su parte, el valor de las importaciones fue de 48.501 millones de dólares, una cifra inferior en un 4.1% con respecto a la registrada durante el tercer trimestre de 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!